Toby y Max, dos amigos peludos, se preparan para la Navidad. Toby, un juguetón labrador, disfrutaba del calor del hogar junto a su familia. Max, un mestizo de mirada triste, vagaba por las calles heladas, buscando un refugio del frío. En la casa de Toby, el árbol brillaba con luces multicolores y el aroma a galletas recién horneadas llenaba el aire. Los niños reían mientras decoraban el árbol y Toby correteaba feliz, moviendo la cola. En cambio, Max tiritaba bajo un puente, acurrucado entre cartones, con el estómago vacío y la esperanza a punto de apagarse. Esa noche, una niña llamada Sofía se asomó por la ventana y vio la silueta de Max bajo la tenue luz de la luna. Conmovida por su soledad, lo llamó con dulzura. Max, temeroso al principio, se acercó a ella con cautela. Sofía lo envolvió en una manta y lo llevó a casa. Al principio, Toby se mostró celoso de Max, pero al ver su desamparo. Su corazón se llenó de compasión. Compartió su comida y su cama con el nuevo amigo, y juntos disfrutaron del calor del hogar. Esa Navidad, Toby y Max no solo se encontraron a sí mismos, sino que también encontraron el verdadero significado de la Navidad. Compartir, amar y dar cobijo a los más necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias!